Venimos aquí con un equipo de profesionales que no son profesionales de la política, son profesionales que tienen sus empleos fuera de la política y que vienen a entregar sus mejores años y su mejor experiencia para transformar Gran Canaria. Ese es nuestro valor, nuestro valor es que venimos con ganas, con proyecto, con ilusión a modernizar el Cabildo.